Música Don Manuel Arturo Odria Moretti nació en Tarma el 26 de noviembre de 1896. Comandó la revolución restauradora en Arequipa el 27 de octubre de 1948, mediante la cual se logró derrocar a José Bustamán de Viveiros. De esta manera Odria llegó a la presidencia de la república al ganar las elecciones de 1950 por voto popular, pero cabe decirlo contra ningún oponente. Las características de los chénes de Odria fueron las grandes obras de infraestructura que se llevaron a cabo esos años, las que estaban evidenciadas por la frase hechos y no palabras. A pesar de haber pasado casi 50 años desde su creación, muchas de estas obras se han mantenido a través de los años y siguen siendo de gran importancia para los ciudadanos de Lima. ¿Dónde están estas obras? Las veremos a continuación. Tal y como expresa el Ministerio de Trabajo actual, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Indígenas nace el 30 de abril de 1949 como una entidad independiente de los otros ministerios existentes en ese entonces. Este ministerio se instala el 27 de octubre de ese mismo día y la sede actual del Ministerio de Trabajo se ubica en la avenida Salaverri y su edificación se inicia el 27 de octubre de 1959 siendo ministro y general de brigada don Armando Artola de Pozo. Cuando su lema Salud, Educación y Trabajo, Odria quiso realizar una política social pragmática que consistía en la ampliación de la infraestructura y la cobertura de servicios públicos. Se construyeron de esta manera obras monumentales como los locales de los Ministerios de Educación, el Hacienda y Comercio y el Ministerio de Trabajo. En el libro general de división, don Manuel Odria Moretti hacen referencia a que ese mismo día se inaugura el Ministerio de Hacienda y Comercio, hoy conocido como el Ministerio de Economía y Finanzas y comienza la construcción del Ministerio de Educación Pública en el parque universitario. Hoy, el Ministerio de Educación cuenta con varias sedes en San Borja, una de ellas ubicadas en el sótano del Museo de la Máscara. Entre las obras de infraestructura de esos años destacaron las grandes unidades escolares. Un gran número de colegios e institutos fueron creados en el gobierno del general, varios de ellos aún vigentes y distribuidos por la Lima de hoy. Como se nos ha referido en el Archivo Histórico de Comercio, el entonces Ministro de Educación, general Juan Mendoza Rodríguez, fue el encargado de impulsar y hacer realidad la construcción de estas instituciones educativas, las cuales, con su característica fachada rojiza y arquitectura militar, comenzaron a ser levantadas en Lima y provincias. Sus aulas eran espaciosas y estaban dotadas del más moderno y cómodo mobiliario para el alumnado y el personal docente. Una de las altas unidades escolares a las que hay que hacer mención es el colegio de su hogar, fundada en el gobierno de Leguía, en un local en la avenida Bancay, en la espalda del ex Ministerio de Educación. No fue sino hasta el gobierno de Odría, en el que tomaría el nombre de Gran Unidad Escolar al cambiar de local, ubicándose en la avenida Paseo de la República, hasta en el que se ha ido. Otra de las altas unidades escolares que hace el gobierno de Leguía fue el colegio de Melitón Carvajal. Fundado en el gobierno de José Luis Bustamante Ribeiro, este colegio fue cambiado de sede en 1950, ya con el título de Gran Unidad Escolar. Esta institución, nacida bajo el nombre del marino del mismo nombre, Don Manuel Melitón Carvajal, fue uno de los primeros colegios creados en el 80, y dio comienzo a las demás instituciones que serían creadas en esa época. De esta manera tenemos al colegio Juan Alarco de Damer, otra de las grandes unidades escolares que sigue funcionando hasta hoy, que se encuentra ubicada en la avenida Benavides, en el distrito Miraflores, y cuyo primer local fue construido en 1900 fue en el distrito. Este colegio, inspirado en la dama del mismo nombre, apodada La Bolita de los Niños Pobres, estuvo dedicado a la enseñanza exclusiva a niñas y jóvenes limeñas. Por ser considerados colegios emblemáticos, estas instituciones fueron remodeladas durante el gobierno de Alan García, quien se propuso convertir estas escuelas en modernos centros pedagógicos, implementados con las últimas herramientas educativas de este siglo. El hospital Edgardo Revalriate y Martins comenzó a construirse en 1952, bajo el gobierno de Manuel Odría, y se inauguró el 3 de noviembre de 1958, durante el periodo de Manuel Prado, entre la avenida Salaberri y el girón Domingo Cueto. En esa época, este edificio era el más alto de toda esta zona de Lima, y empezó sus actividades con un personal de 167 médicos y enfermeras. ¿Y cómo fue el cambio de nombre? El exdirector del hospital, Jorge del Castillo, nos cuenta en una entrevista que en 1975, el hospital del empleado cambió, y pasó a llamarse Edgardo Revalriate y Martins, en reconocimiento a un periodista y abogado, que logró crear el seguro de salud del empleado, tras hacer un estudio integral en los diversos sistemas de seguro social que existían en el mundo. En 2008, el hospital fue declarado Patrimonio Arquitectónico de la Seguridad Social, y cada año, cerca de 27.000 personas son operadas en este enlace propio. En un comienzo, el hospital contaba con 466 canos, ahora contamos con más de 1.500, y así mismo, cerca de 85.000 especialidades a 5 comunidades dedicadas a los dos direcciones. Si tenemos que hablar de una obra de gran relevancia en el gobierno de Odía, esta es, sin duda, la construcción del Estadio Nacional. En un artículo de la revista Razón y Palabra, nos relatan que el antiguo Estadio Nacional fue un regalo del gobierno inglés. Sin embargo, este no contaba con gran capacidad para albergar grandes eventos deportivos, por lo cual, la Sociedad de Beneficencia de Lima, presidida por Manuel Dazo, alentó en 1951 en la construcción de un nuevo boloso deportivo con una mayor capacidad que reemplace el pequeño y antiguo Estadio Nacional. Es allí que el presidente de aquel entonces, Manuel Arturo Díaz, acepta la petición de Dazo de crear un nuevo estadio, para así poder albergar el Campeonato Sudamericano de 1953. El Estadio Nacional del Perú se muestra en un terreno ubicado en los barrios de Santa Catarina y cercano de Lima, colindante al paseo de la República y a lo que es actualmente el Parque de la República. 25 millones de soles se han invertido en las actuales remodelaciones del estadio y se espera contar con una capacidad de 60.000 espectadores. A pesar de no ser una obra de infraestructura, quizá la va a incertar de mayor importancia durante el gobierno de Día fue la de permitir que las mujeres puedan sufragar. Decretado durante el gobierno del general Manuel Lobería en el año de 1952, para las siguientes elecciones en que las mujeres tenían ya el derecho ciudadano de sufragar y elegir al candidato de su preferencia. Esta iniciativa fue una propuesta de la Cámara de Diputados y Senadores en el Congreso de ese momento. Esto significó mucho para las elecciones finales, ya que la población femenina era aproximadamente un 40%. La Cámara de Diputados Yo tenía 17 años. Y ya después, cuando yo decidí esto desde el 80 al año de 1952, y en el año de 1952 yo he citado un libro de la ley, y ahí yo tenía 17 años. Yo estaba en cambio de la mayoría de las 18. Y después fue para el gobierno de Día, que se dio ya la ley de los que se hacen de vivir en el Perú. Porque anteriormente, ya en los países han meditado este premio para fina la vida. Más o menos, ¿cómo consideraba o cómo vio usted personalmente a Uribe como persona? Tengo un poco más el tema del voto femenino, ¿cuál crees que es la fuerza más grande que han hecho las mujeres que son capaces de votar? Ya desde que se dio el sufragio femenino, la mujer tuvo opción a la participación en política y solamente la mujer era nueva de casa. No tenía ni voz ni voz. Sí, sí. El desempleo, la inflación y el descontento aumentaron. El régimen que había estado vigente a lo largo del ochoño empezaba a descomponerse. Antes de que empezaran las revueltas y contra la creencia de todos los que la dictadura seguiría, Odría convoca elecciones en 1996. De esta manera terminaría su mandato de ocho años. De esta manera terminaría su mandato de ocho años.